En la mitología griega creían en cuatro dioses que gobernaban los vientos de nuestra tierra y eran conocidos como los Anemoi. Céfiro gobernaba el viento del oeste, Euro el del este, Noto el del sur y Boreas el viento del norte. Estos eran hijos de Astreo y Eos. La representación de Boreas en la mitología griega es en ocasiones a través de una simple ráfaga de viento, pero en otras toman la forma de un varón humano alado e incluso de un caballo que puede correr por los campos sin dañar los cultivos. También era conocido como el dios del invierno. Boreas no era un dios amable, era un dios fuerte y de violento carácter que traía consigo el frío viento del norte. Su historia comienza cuando se enamoró de Oritia, la princesa ateniense. En un primer momento la cortejó a la manera tradicional y suplicando sus favores, esperando que ella accediera a sus pretensiones. Sin embargo, ante la negativa de Oritia, dio rienda suelta a su violento carácter, y como era habitual en muchos de los dioses griegos, decidió raptarla. La princesa se encontraba bailando en la ribera del río Ilyso, cuando Boreas formó una nube de viento y cogiendo a la desprevenida se la llevó a Tracia. Con ella tuvo cuatro hijos, dos varones, Boreas Cetes y Calais, y dos féminas, Cleopatra y Kione. Se creía que al norte de Tracia existía una tierra en la que se vivía en perpetua felicidad, conocida como Hiperboreas, en la que vivía Boreas. Sus habitantes tenían fama de ser extraordinariamente longevos. Atenas, debido al rapto de su princesa, creía que Boreas era un pariente suyo y que los protegía. Cuando Jerjes se encaminó hacia Atenas para conquistarla, los atenienses rezaron a Boreas y se decía que éste formó unos terribles vientos que hundieron 400 barcos de los persas. En la ciudad se festejaba este hecho con una celebración conocida como Boreasmas y en el Ática se le dedicó un templo. En Roma este dios recibió el nombre de Aquilo y en ocasiones también Septentrio y por ello Septentrional. Significa del norte. Gracias por ver el video.